Hubo que esperar 25 fechas para ver que Boca corra como visitante. Y seguramente vos me dirás, no, bueno, pero le ganó a Argentinos, le ganó a algún que otro equipo más como visitante durante este semestre con Almirón, le ganó a Colo Colo en Chile. Estoy hablando de la liga profesional igual, ¿eh? Pero el partido que hoy hizo Boca contra Gimnasia, a mi criterio, como visitante, fue de lo mejor que mostró en el semestre. Y que ahora seguramente vamos a ir desglosando, vamos a ir charlando en este análisis pospartido de lo que fue la victoria de Boca en el Bosque ante Gimnasia de Grima de la Plata por 3 a 1, que debió haber sido 3 a 0, porque el resultado más lógico hubiese sido que sea un 3 a 0, pero de no mediar de ese error de Figal conjunto con Chiquito Romero, Boca terminaba ganando este partido por 3 a 0, pero bueno, terminó 3 a 1 al fin y al cabo. Pero así como tuvimos que esperar 25 fechas para que Boca corra como visitante, que obviamente no jugó 25 fechas como visitante, pero se entiende el mensaje, 12, 13 partidos como visitante, también tuvimos que esperar que pasen 25 minutos, media hora de partido, para que Boca llegue al área rival. Boca es un equipo que llega poco, y si no aprovecha las situaciones que llega al área contraria, termina cayendo en una nebulosa como le pasó en varios partidos que jugó como visitante. No así en la bombonera, que lo vengo insistiendo durante este semestre, este campeonato, Boca como local es uno y como visitante es otro, pero hoy sí jugó y corrió como debe hacer de visitante. La pregunta es, ¿era tan difícil? Y con el era tan difícil me refiero a poner un jugador que hoy es el mejor jugador que tiene Boca, que es Cristian Medina, 10 partidos de forma consecutiva, sostenerlo durante el tiempo. Pero vamos a ir a 10 momentos, si se quiere 10 o 11, más destacados de lo que fue Gimnasia Boca. El primero es el gol, que llega a los 37 minutos del primer tiempo, una muy buena jugada, que termina con una triangulación y un centro, el primer centro del partido de Paul Fernández, porque Boca llegaba al área rival y no tiraba al centro tampoco. Eso es lo que le pasa a Boca, carece de sentido a la hora de la definición. Sea porque tiene una indicación del técnico que dice, muchachos no tenemos centros de mierda, como dijo alguna vez Guillermo Barros Esqueloto, o entremos hasta dentro del área a ver si alguna vez nos cobran un penal, cosa que a Boca penales no les cobran y ya lo voy a estar hablando, 25 fechas sin que a Boca le cobren un penal. O en tercer lugar es porque no se tienen confianza los jugadores. Paul Fernández se tuvo confianza, 37 minutos del primer tiempo, anticipó Merentía el gol de Boca. O sea, quiero decir algo, si no estás en la cancha no ves que la pelota entra. Algo tienes que arreglar en las cámaras de la televisión porque con el sol que había y la pelota blanca o ponen una pelota negra como botines negros o no podemos mirar más fútbol ni siquiera desde la televisión. Y ya que estoy hablando de la televisión suban un poquito el ambiente de la cancha porque a veces realmente no se escucha. Una crítica constructiva. En segundo lugar quería justamente mencionar esto, que Boca no patea al arco. No patea al arco. O sea, es un equipo que intenta llegar hasta el área chica con la pelota dominada. ¿Está mal? No. Si vos tenés una idea, lógicamente, como fue, por ejemplo, el tercer gol de Boca. Que ya voy a estar hablando también de eso en un ratito. Entonces, Boca tiene que hacer demasiado esfuerzo a veces para concretar un gol. Y si no se le abría el partido como se le abrió hoy con ese buen centro de Paul Fernández y buen cabezazo de Merentiel, a Boca se le podía llegar a complicar la tarde. Después fueron pasando los minutos. Fue finalizando el primer tiempo. Algún que otro destello interesante de este chico del que todos hablan de Gimnasia Esgrima de la Plata, que es Benjamín Domínguez. Yo no sé si hoy vale 10 millones de dólares, Benjamín Domínguez. Sí me parece un proyecto interesante, un chico de 19 años. Yo a los 19 años recién estaba viendo si podía llegar a salir el fin de semana y me alcanzaba la plata. Pero Benjamín Domínguez parece ser un proyecto interesante y que si lo busca Racing, lo llega a buscar Boca, lo llega a buscar el Vasco da Gama, el equipo que sea, va a ser un jugador que seguramente si lo hacen crecer, también físicamente, porque hoy el fútbol se volvió demasiado corpulento y demasiado físico, cosa que a mí me termina de quitar un poquito las expectativas porque a mí me gustan los talentosos, me gustan los pibes que encaran. Benjamín Domínguez me pareció interesante porque es un pibe que encara. Carecemos en el fútbol argentino de jugadores que encaren. Y una cuestión más del primer tiempo, que es la cuarta puntualización en la que quiero ahondar. ¿Basta de que cada campo del fútbol argentino? Basta, ¿eh? Tengo una medida distinta al pasto. Todos los céspedes de las canchas de primera división, por lo menos, tiene que ser como en Inglaterra. Una medida determinada en cuanto a centímetros de pasto, lo que sea, 3, 6 centímetros, listo. Nos ponemos de acuerdo en todas las canchas de primera división del fútbol argentino, como en Inglaterra, la regamos de determinada forma y lo tenemos de determinada forma. Porque si no, vos vas a jugar de visitante, el césped está crecido, te ponen un yuyo en la mitad del campo de juego y se te corta la jugada. Y eso hoy pasó en Boca Gimnasia, también recuerdo que le pasó a River contra Barracas entrar en la cancha de Barracas. Se desluce el fútbol, viejo. Entonces, hay que empezar a tener los campos de juego como corresponde. Vamos al segundo tiempo. Y acá se da una de las cuestiones que adjudicaban que había un gol que era para Gimnasia, que al final no era. Chiquito Romero la salvó bien antes de que cruce la línea. Pero ¿saben cómo se termina todo esto? Primero, quitando el VAR. A mí no me gusta el VAR, lo vengo diciendo hace rato. Y en segundo lugar, poniendo la pulsera. Hay que tener la pulsera. Y si está la pulsera, Lito, sabemos todos que está la pulsera. Te avisa si paso o no la línea. Y se terminó la discusión. Porque no van a decir, ah, entró, no entró, no entró. Cinco minutos del segundo tiempo decía esto del tema de que a Boca no le cobran penales. Y hay un empujoncito con un brazo, a mi criterio, debajo de la axila, de Cristian Medina, que pudo haber sido un penalcito. Para mí fue un penal. Podía cobrarlo o no cobrarlo. Mastrangel lo eligió o no cobrarlo. En el VAR estaba Ray Hilfer. Lo cierto es que a Boca en 25 fechas no le cobran penales. Después, seguimos con el análisis. Se da otra de las polémicas a los siete minutos del segundo tiempo porque le anulan un gol a Boca por una jugada que encima Merentiel recibe el pase del defensor de gimnasia. Eso también lo tenemos que llegar a observar con la ley Wenger, que la van a sacar próximamente. Aplíquenla en la Argentina también. O estás del todo en offside o no lo estás. Yo creo que esto es una evolución. La anulación de ese gol del 2 a 0 para Boca era por lo que sucedió contra Unión de Santa Fe, claramente. Entonces, eso es lo que estamos diciendo que tienen que eliminar. La subjetividad al ras tendría que ser en el fútbol argentino. Después, porque me parece que fue muy interesante el partido de Paul Fernández. De hecho, estaba viéndolo con mi viejo, con mi papá. Y yo le digo, es el mejor partido que vi de Paul Fernández por lo menos en el año. Y no sé si desde que volvió a Boca en 2022. Paul Fernández hoy jugó un partido diferente. No jugó en puntitas de pie. Para empezar, metió, asistió, quitó, fue guapo cuando tenía que serlo. Y no se escondió, que es lo más importante. El capitán de Boca tiene que ser peso pesado, tiene que jugar bien. Porque para jugar en Boca tiene que jugar bien a la pelota. Y hoy Paul Fernández demostró esa inteligencia que en algún momento Juan Román Riquelme destacó como que era el más inteligente del fútbol argentino. Subjetividades, igualmente. Pero puede y tiene potencial para demostrarlo. Últimas cuestiones. Me parece que el mejor jugador de Boca este semestre, lo dije antes, fue Medina. Y lo premió el partido con ese gol. Merecido el gol de Cristian Medina. Y pudimos ver la vuelta del peruano Advíncula. Que con el tándem Weigand-Advíncula, Boca este semestre tuvo cosas muy interesantes. Y el tercer gol de Boca es una gestión. Weigand-Advíncula-Advíncula-Weigand-Weigand-Benedetto. Benedetto al fondo de la red. Tan difícil no es. Y se dio en la primera jugada que entró a Advíncula. Entonces Boca recupera un soldado interesante para jugar la Copa Libertadores contra Nacional. Que será en dos semanas la ida. Y que va a tener seguramente un equipo bastante interesante. Sobre el final del partido, un momento bonus de estos 10 destacados de Gimnasia Boca fue el gol justamente de Castillo en un error que compartieron Chiquito Romero y Figal. A mi criterio más error de Figal que no la termine rechazando que Chiquito Romero. Ganó Boca el mejor partido de Boca en este semestre como visitante. Y hoy por lo menos, a diferencia de muchos partidos, Boca corrió como visitante.